Muy buenas tardes a todas y todos los docentes que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre la contratación docente 2022, convocado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. ¿Qué desarrollaremos el día de hoy? Pues tenemos un tema importante para todos y todas los docentes y crucial para garantizar el servicio educativo a nivel nacional, como es la contratación docente, que este año ofrece más de 132.000 plazas vacantes. Hoy justamente se ha realizado esta prepublicación de plazas para dar transparencia al proceso. Es necesario tener en cuenta que la publicación final la realiza cada UGED. El webinar del día de hoy tiene dos momentos importantes. El primero, una exposición sobre el proceso de contratación docente en el marco del Decreto Supremo 015-2020-MINEDU y su modificatoria, el Decreto Supremo 001-2022-MINEDU. El segundo momento será para absolver las dudas que nos hagan llegar a través del chat de la plataforma y que lo puedan hacer desde este momento. Primero desarrollaremos la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional y luego la contratación por la evaluación de expedientes. Para dar inicio a esta videoconferencia vamos a darle la bienvenida al director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Edgardo Romero Poma. Buenas tardes, director. Lo escuchamos. El microdirector, no lo estamos escuchando. Perfecto. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas y todos los profesores que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión en vivo sobre el proceso de contratación docente 2022. Es importante tener en cuenta que este proceso que se realiza en forma anual busca asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de oportunidades en las plazas que se encuentran vacantes. Este año se dispondrá más de 132 mil plazas, además de las UGELs que también van a publicar a nivel nacional, que permitirán dar oportunidad de trabajo a miles de docentes como ustedes y a la vez lograr que con su conocimiento contribuyan a una educación de calidad. Lograr que nuestros estudiantes cuenten con un profesor desde el primer día de clase es nuestro objetivo y trabajando juntos lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias, director. Gracias por su participación. Muy bien. ¿Cómo se postula? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento? Todas esas interrogantes serán respondidas por el especialista de la dirección técnico-normativa de docentes, el doctor Andrés Antonio Izaguirre Minaya, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Anita. Dar un saludo a todos y todas los queridos maestros y maestras que nos están acompañando a estas horas de la tarde. Efectivamente, como ya lo indicó nuestro director, son los procesos, después del denombramiento, el más importante. Efectivamente, permite asegurar la cobertura de manera oportuna y con docentes de calidad para nuestros estudiantes de cara al inicio del año escolar 2022. Efectivamente, como lo has dicho, a través de esta transmisión en vivo vamos a dar a conocer a todos los que nos acompañan, cómo se va a participar, quiénes van a participar, el derecho a acceder a algunas bonificaciones, entre otros aspectos más resaltantes referida a la contratación docente 2022. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a desarrollar la presente transmisión en vivo. E iniciamos indicando que la finalidad del proceso de contratación docente 2022 es asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de oportunidades, garantizando la prestación del servicio educativo que permita a los estudiantes contar con su profesor desde el primer día de clases. Efectivamente, profesores que participan en igualdad de condiciones con criterios claramente establecidos. Obviamente, quienes participan en la modalidad de contratación por resultados de la PUM ya están formando parte de un cuadro de méritos. Y quienes van a participar de la modalidad de contratación por evaluación de expedientes, a través de la aplicación de la ficha de evaluación, se debe establecer un orden de prelación, así como también dependiendo del orden de ubicación de acuerdo al anexo 3 de la norma de contrato docente. Empezamos con la primera modalidad, que es contratación por resultados de la PUM o Prueba Única Nacional. ¿Quiénes van a participar? Participan las y los docentes que rindieron la Prueba Única Nacional del año 2019 y que se encuentran en los cuadros de méritos actualizados y publicados a partir de lo dispuesto en la resolución viceministerial 004-2022-Minedo. Efectivamente, los cuadros de méritos que se están tomando como vigentes para este proceso de contratación docente a través de la primera modalidad de contratación son los cuadros de méritos que se obtuvieron producto del nombramiento 2019. En este, aproximadamente casi 28 mil maestros que habiendo rendido la PUM no lograron registrarse. Entonces, a través de la resolución viceministerial 04 pudieron ver plasmado esta posibilidad, se inscribieron, eligieron un AUGEL y estos forman parte de los más de 190 mil maestros que van a participar en esta primera modalidad de contratación docente. ¿Cómo participar? Ya primero hemos identificado quiénes participan ahora. ¿Cómo participar? El docente que figura en un cuadro de méritos debe presentar su expediente adjuntando los documentos que acredite el cumplimiento de los requisitos de formación académica, requisitos de formación general y específicos a través de la mesa de partes, sea física o virtual, del AUGEL a la cual se han inscrito, obviamente para formar parte de estos cuadros de méritos, para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento. Y cuando nosotros decimos que deben de cumplir los requisitos de formación académica, ¿a cuál nos referimos? Toda vez de que hablamos de la modalidad de contratación por resultados de la PUM, hablamos de los requisitos de formación académica que se encuentran en la resolución viceministerial 033-2019-Giominedu, que es la norma técnica que convocó al proceso de nombramiento en el año 2019. Y el cumplimiento de esos requisitos tiene que ser a la fecha de presentación de su expediente. Así también debe de adjuntar los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020-Giominedu, así como también del Decreto Supremo 01-2020-Giominedu, debidamente llenados, firmados y con la huella digital impresa, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado por la DRE o GRE. Estimados participantes, hacemos hincapié que debe observarse los anexos del 5 al 9, que se encuentran en el Decreto Supremo 015-2020, teniendo especial atención al anexo número 6, el cual ha sido modificado a través del Decreto Supremo 01. Entonces, para poder presentar los anexos, serían los anexos 5, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020, mientras que el anexo 6 lo vamos a extraer del Decreto Supremo 01-2020-Giominedu. Estos anexos también forman parte de la página web de la Ley de Reforma Magisterial en el espacio asignado a contratación docente. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver cuál es el paso a paso que tienen que seguir nuestros queridos maestros y maestras que están intentando participar del proceso de nombramiento, de contrato docente, perdón, a través de la modalidad de contratación por resultados de la PUM. Indicamos que el paso 1, el postulante verifica la publicación de plazas y el cronograma que publica la DRE. El cronograma es regional, ¿cierto? Y esto ha tenido que haber sido aprobado a fin de diciembre o entre la primera semana del presente mes. Cada UGEL acoge el cronograma y debe de publicarlo en su página web, redes sociales, en todos los medios de comunicación que tenga ya establecido. Ahora bien, con respecto a la publicación de plazas, el Ministerio de Educación, a efecto de dar mayor transparencia al proceso, ha realizado una prepublicación de plazas, la misma que cuenta con dos actualizaciones. La última hacia el día de hoy. Entonces, lo que se encuentra en la página web de la Ley de Reforma Magisterial, en el espacio dispuesto para la contratación docente, es una prepublicación. Esta tiene que ser validada por la UGEL a efectos de poder incorporar plazas que hayan podido generarse, ya sea por licencia, por encargatura, registro de reasignaciones, ceses por límite de edad, entre otros. Tiene que complementarse esa prepublicación para que cuando la UGEL realice su publicación al inicio ya de la contratación por resultados de la PUM, sea la publicación final, y ustedes, estimados maestros y maestras, puedan tomar conocimiento de qué plazas se está publicando. ¿Cuál es el paso dos? El postulante presenta su expediente en la UGEL, obviamente en la UGEL a la cual seleccionó y de la cual forma parte en los cuadros de méritos, de acuerdo a la modalidad y especialidad del cuadro de méritos en el cual pertenece. El paso tres, el comité de contrato de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos y en caso de empate por los resultados de la PUM, califica los expedientes y publica el cuadro de méritos final. Este paso es muy importante, estimados maestros y maestras que nos están acompañando el día de hoy, por cuanto no solamente basta formar parte del cuadro de méritos de la PUM, sino también acreditar el cumplimiento de los requisitos, y eso yo lo hago con la presentación de mi expediente. Ahora bien, cuando existe empate y el empate se puede ver porque comparten el mismo orden de prelación de la lista de profesores que forman parte del cuadro de méritos. No solamente porque tienen paridad en el puntaje final, sino que también comparten el mismo orden de prelación. Entonces, solo sobre ellos se aplicará la ficha de evaluación del Decreto Supremo 015 a efectos de ver el desempate dentro de su orden de prelación. Como paso cuarto, en caso de haber observaciones entre los postulantes por un empate, se puede presentar el reclamo correspondiente, para lo cual la UGEL publique el cuadro de méritos final previo a la absolución del reclamo. Como paso quinto, el comité de contratación realiza la adjudicación de plazas y emite el acta de adjudicación. Como paso sexto, el comité entrega el contrato al docente, quien debe remitirlo debidamente firmado, a la UGEL en un plazo de 24 horas, para que posteriormente se emita la correspondiente resolución directoral de contrato. Lo que se debe de tener en cuenta, cosas muy, muy puntuales, estimados maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy, cumplir con el requisito de formación académica y experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo, área curricular, especialidad o campo de conocimiento al que postula. Una indicación bastante importante. Para adjudicar una vacante en aula semipresencial de la modalidad de educación básica regular, debe acreditar además el dominio de las tecnologías de la información y comunicación. El postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Y esto se encuentra íntimamente relacionado con los grupos de inscripción para el nombramiento del año 2019. El profesor de repente de educación física con el título en secundaria se inscribió para o generó su postulación para el grupo de inscripción de EBR primaria en educación física, pues entonces figurará en ese cuadro de méritos y esperará a que se puedan publicar plazas de ese nivel y modalidad para que pueda ser adjudicado. No podría un profesor que estando en el cuadro de méritos de EBR de educación física primaria solicitar que se le adjudique una plaza de educación física de EBR secundaria. Igual también sucede con el área curricular de computación e informática. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria o EBA ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinto al que voluntariamente eligió y postuló independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Igual sustento al del punto precedente. El postulante para adjudicarse las vacantes con cargo de profesor, coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOEI, profesor en CRAEI y profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso, para cada plaza, de acuerdo al anexo 3. Es decir, estos cargos se deben de convocar y adjudicar a través de la modalidad de evaluación de expediente. ¿Qué pasa si el postulante no puede asistir al acto de adjudicación? Obviamente debe de acreditar a un representante mediante una carta a poder simple. Y remarcamos, es una carta a poder simple, no una carta legalizada por notario o autenticada por alguna autoridad política. Entonces, a quien se le está otorgando esta representación es quien va a elegir la vacante y además también recibe el acta de adjudicación en el momento del acto público. ¿Qué pasa si no se presenta el acto de adjudicación y tampoco se ha acreditado a un representante? En este caso, el postulante queda excluido del cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante que figura en el cuadro de méritos. ¿Qué pasa si el postulante decide no adjudicarse una vacante? Es decir, expresa su voluntad en pleno acto de adjudicación. El postulante mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos en espera de una nueva vacante que pueda generarse. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia ante el comité y se excluye del cuadro de méritos correspondiente durante todo el periodo lectivo. Algunos puntos a tener en consideración sobre el tema de los reclamos. Publicados los resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado por la prueba única nacional y el comité haya revisado su expediente, en caso no se encuentre de acuerdo con el resultado, está facultado en presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. El comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado. La decisión adoptada será comunicada a los postulantes y en caso que corresponda, realiza las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotado la etapa de reclamación. Ahora bien, estimados postulantes, quienes están participando de la primera modalidad de contratación que es el resultado de la PUN. Debemos de indicar allí que las horas para completar el plan de estudios que son menores a 20 horas, es decir, hasta 19 horas, son adjudicados por el comité a petición de quienes se encuentran en el cuadro de mérito, respetando su orden de mérito. Ahora bien, el comité informa al área de personal de la UGEL la relación de horas de libre disponibilidad menores a 20 que no han sido adjudicadas o no han sido optadas por los maestros o maestras que están en el cuadro de mérito de la PUN para que estos sean comunicados a los directores de las instituciones educativas para que efectúen su propuesta a través de la contratación excepcional. ¿Qué situaciones pueden presentarse, estimados postulantes, al momento de participar de la modalidad de contratación? Por resultados, podemos tener que a alguno de los anexos le falte la firma o la huella digital. Puede suceder. En este caso, el comité no puede considerar como no apto a los postulantes que en sus declaraciones juradas no cuenten con huella dactilar o la firma. El postulante puede regularizar este requisito hasta el momento de la adjudicación. Ahora bien, lo ideal es, de repente, tomarse unos minutos al momento de preparar el expediente y poder verificar que esté correctamente firmado y con la impresión de la huella dactilar, así como también si la presentación del expediente es de forma virtual, ver que el escaneo que se va a realizar, si el documento tiene de repente redacción en ambas caras, sea ambas caras la que termine siendo escaneada, a efectos de no obtener inconveniente. ¿Qué pasa en caso de empate? Ya lo habíamos visto. Si existe empate en el cuadro de méritos establecidos por la PUN, el comité verifica y evalúa el expediente de los postulantes empatados conforme al numeral 7.4.4, referido a los requisitos de formación académica, formación continua, experiencia laboral y méritos. En otras palabras, aplica la ficha de evaluación, debiendo de considerarlo dispuesto en el numeral 7.2.1 de la presente norma de contrato. Presentación de expediente a destiempo. ¿Qué pasa si de repente algún postulante no pudo presentar su expediente? Postulante que no logra presentar su expediente dentro de la fecha establecida en el cronograma podrá estar a la espera hasta que el comité agote los cuadros de méritos final. Agotados los cuadros de méritos final y el comité programe la siguiente modalidad de contrato, es allí donde el postulante podrá participar. Es decir, podrá participar en la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y es esa la modalidad de evaluación que vamos a revisar a continuación. ¿Quiénes participan en la modalidad de contratación por evaluación de expediente? Participan profesores titulados, bachilleres, egresados o personas con estudios en educación, así como otros profesionales, debiendo tener en cuenta al momento de revisar su postulación que su formación profesional coincida con alguno de los órdenes de prelación del anexo 3 de la norma de contrato docente. ¿Cómo participar? El postulante debe presentar su expediente en la UGEL a través de la mesa de parte física o virtual, señalando la modalidad educativa, el nivel o ciclo y área curricular o especialidad o campo de conocimiento al que desea postular. Y en esta modalidad la postulación es libre. En algunos casos consultaba. Yo me inscribí para la modalidad de contratación por resultados de la PUM, por citar un ejemplo, en la UGEL 01 de Lima. No alcancé para ocupar una plaza. Ahora quiero presentarme para la modalidad de evaluación de expediente. ¿Sólo me puedo presentar o sólo me puedo volver a presentar a la UGEL 01 o puedo presentarme a las demás UGEL de mi jurisdicción o puedo migrar a otra región? Y ahí la respuesta es que para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, la inscripción es libre. Puede volverse a inscribir en la misma UGEL donde participó por resultados de la PUM como en otra UGEL de su misma región o de otra región. Asimismo, también, deberá de adjuntar los requisitos de formación académica, requisitos generales y específicos y también los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto Supremo 015-2020 guión minedu y del Decreto Supremo 01-2022 guión minedu debidamente llenados, firmados y con impresión de la huella digital en el plazo establecido en el cronograma aprobado por la región y aquí vale también volver a hacer la precisión. Cuando hablamos de los anexos 5, 7, 8 y 9 son los que se encuentran en el Decreto Supremo 015-2020 guión minedu y cuando hablamos del anexo 6 es el que se encuentra aprobado a través del Decreto Supremo 001-2022 guión minedu. ¿Cuál es el procedimiento que deben de seguir nuestros maestros y maestras que eventualmente puedan participar de la modalidad de contratación por evaluación de expediente? Y el paso 1 el postulante presenta su expediente en la UGEL que elija ya lo habíamos señalado es selectivo de manera virtual o presencial según lo establezca el Comité. Como paso 2 el Comité de Contratación de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos y califica los expedientes con los siguientes requisitos. Tenemos formación continua perdón formación académica y profesional con un máximo de 45 puntos formación continua 30 puntos experiencia laboral 20 puntos y lo referido a méritos 5 puntos. Como paso 3 el Comité realiza la publicación preliminar de los resultados absuelve los reclamos y en caso que hubiera empate los absuelve y realiza la publicación final. Como paso 4 el UGEL realiza la adjudicación a los postulantes esta adjudicación puede ser de forma presencial o virtual y se realiza por la modalidad educativa nivel o ciclo y área curricular especialidad o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación y aquí también aplica lo mismo ¿qué pasa si de repente para la fecha de adjudicación el postulante no se encuentra de repente tiene alguna dificultad igual puede acreditar a un representante a través de una carta poder simple también. Como paso 5 el Comité entrega el acta de adjudicación de esto al docente quien debe remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la resolución directoral de contrato lo que debe tenerse en cuenta para la modalidad de contratación por evaluación de expediente los grados de maestría y doctorado deben de ser en educación o áreas académicas afines los diplomas válidos son los que tengan como mínimo 24 créditos que son equivalentes a 384 horas y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa nivel o ciclo diaria curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula como ven estimados maestros y maestras con el tema de diplomados si se cierra más a la modalidad nivel ciclo o área curricular a la cual estoy postulando los certificados diplomas o constancias que se consideran válidos son los realizados en los últimos cinco años para la experiencia laboral antes del 2014 solo se otorgará puntaje de 0.20 por cada mes de labor en la institución educativa la UG garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el ministerio de educación para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los y las postulantes las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales o resoluciones emitidas por la ADRE o UGEL según corresponda y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico para efectos de evaluar la experiencia laboral indicamos que solo son computables los contratos como profesor con una jornada mínima de 12 horas pedagógica de 12 hasta la jornada máxima que es 30 horas en un correspondiente periodo lectivo es decir de marzo a diciembre la experiencia laboral se evalúa con un máximo de 50 meses y para el caso de las instituciones educativas privadas se acredita con el contrato y adicionalmente el recibo por honorarios si no hubiera recibo por honorarios boletas de pago y si no hubiera este último constancia de pagos y como se acredita para la edición educativa públicas es con la resolución directoral o directoral regional que aprueba el contrato o el contrato administrativo de servicios y las boletas o constancias de pago también será considerada la experiencia laboral como profesor coordinador de programas no escolarizados o de profesor coordinador de ONDEC o DEC siempre y cuando postulen a los mismos cargos en los que acreditan la experiencia asimismo se considerará como experiencia laboral para las instituciones educativas y programas educativos de educación inicial la acreditada para las promotoras educativas comunitarias de los PRONOI las cuales han sido reconocidas con acto resolutivo y además que tengan obviamente este acto resolutivo que reconozca el pago de propinas la misma que ha tenido que haber sido emitida por la UGEL o por la ADRE a efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas en zona de frontera zona rural o BRAIN las cuales no son excluyentes entre sí es decir una sola experiencia laboral puede hacer que le acceda al derecho a obtener dos bonificaciones el comité verifica de oficio las boletas de pago o constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral que coincida con el año en que laboró en la institución educativa y la identificación de la misma en los padrones aprobados desde el año dos mil catorce hasta la fecha ahora bien vamos a pasar a tocar las bonificaciones especiales ¿no? a las cuales los queridos maestros y maestras pueden acceder y tenemos la primera de ellas dispuesta por la ley veintinueve nueve setenta y tres dirigida a otorgar una bonificación por ser persona que acredite la condición de discapacidad se otorga un quince por ciento sobre el puntaje final obtenido en la calificación del expediente y para poder acreditar esta bonificación se debe adjuntar en la presentación de expedientes dentro del plazo establecido en el cronograma el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras del servicio de salud IPRES sean públicas privadas y mixtas a nivel nacional o por otras instituciones autorizadas o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad con AIS o en su defecto la copia simple del carnet como segunda bonificación tenemos la dispuesta por la ley veintinueve dos cuarenta y ocho referida al personal licenciado de las fuerzas armadas el porcentaje al cual va a poder acceder es un diez por ciento y para poder acreditar el acceder a ese diez por ciento el postulante debe adjuntar en la presentación del expediente dentro del plazo establecido en el cronograma copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de ser licenciado de las fuerzas armadas como tercera bonificación está dispuesta por la ley veintisiete seis setenta y cuatro referida al acceso de deportistas calificados de alto nivel a la administración pública y ahí tenemos de manera transversal para todos los casos que deberán de adjuntar en la presentación de expedientes dentro del plazo establecido en el cronograma el original o copia certificada legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel y el postulante que desea acceder a esta bonificación será acreedor al veinte por ciento en caso haya participado en los juegos olímpicos o campeonatos mundiales y se ubique en los cinco primeros puestos o haya establecido récords o marcas mundiales marcas olímpicas mundiales o panamericanas le corresponderá un dieciséis por ciento al postulante que haya participado en juegos deportivos panamericanos o campeonatos federados panamericanos y se ubique en los tres primeros puestos o haya establecido récords o marcas sudamericanas será acreedor a un doce por ciento el postulante que haya participado en juegos deportivos sudamericanos o campeonatos federados sudamericanos y que haya obtenido medallas de oro o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas será acreedor a un ocho por ciento el postulante que haya obtenido medalla de bronce en juegos deportivos sudamericanos o campeonatos federados sudamericanos o participado en juegos deportivos bolivarianos y haya obtenido medallas de oro y plata y será acreedor a un cuatro por ciento el postulante que haya obtenido medalla de bronce en juegos deportivos bolivarianos algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta estimados maestros y maestras quienes de repente puedan optar una vacante en institución educativa de educación intercultural bilingüe e indicamos que para el postulante debe acreditar el dominio oral y escrito de la lengua originaria y conocer la cultura local estimada Ana Andrés interrumpimos unos minutos hay muchas consultas de los docentes hay una estamos todo un equipo está preparando las organizando las consultas para poder absorberlas les pedimos un poquito de paciencia como habíamos señalado hay un primer bloque de exposiciones y en un momento en unos minutos más vamos a entrar al bloque de respuestas sí vamos a darle este mensaje a los docentes porque los vemos bastante con muchas inquietudes y quieren ser absueltas de manera inmediata sí bien muchas gracias estimada Ana efectivamente dar la tranquilidad a nuestros maestros y maestras que nos están acompañando que sus consultas van a ser absueltas en el tiempo que obviamente vamos ahí a destinar como segundo requisito es estar inscrito en el registro nacional de docentes bilingües de lenguas originarias ahora bien si hay un empate prima el rango de prelación del dominio de la lengua originaria el domingo de la lengua originaria no aplica para los y las postulantes que postulen o se adjudiquen una vacante en educación intercultural bilingüe en las áreas de educación física para el aula de innovación pedagógica e inglés por respecto a la PUM el postulante que desea adjudicarse una plaza a través de esta modalidad debe de cumplir con los dos requisitos el dominio de la lengua oral y el escrito y estar en el registro nacional de docentes cuando hablamos en la modalidad de evaluación de expedientes deberá de presentar los expedientes según el orden de prelación lecciones educativas eib de fortalecimiento solo necesitan en este caso el registro nacional de docentes bilingües o la evaluación de la UGEL referido al dominio de la lengua para lecciones educativas eib de lengua amazónica de revitalización y ámbito urbano el requisito del dominio de la lengua es deseable no obstante el que cuente con el dominio tendrá la prioridad y para la zona andina es obligatorio el dominio de la lengua un tema puntual con respecto a la contratación excepcional en las vacantes no adjudicadas en el nivel inicial por parte del comité corresponde a la directora o directora de la institución educativa eib para que en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad propongan el orden de prelación a un postulante según los requisitos previstos así como también adjuntar lo establecido en el numeral 7.6.8 de la norma técnica para mayor información estimados maestras y maestros les invitamos a visitar la siguiente página www.minedu.gov.p slash reforma guión magisterial slash contrato y para consultas al correo electrónico contratodocente arroba minedu punto go punto p bien estimada Ana hasta esta parte ha sido el desarrollo de la presente presentación vamos ya de paso al segundo bloque muchas gracias Andrés en verdad ha sido importante la información y significativa esperamos que les pueda orientar a los docentes vemos una cantidad enorme de preguntas y vamos a hacer todo el esfuerzo por tratar de contestar el mayor número de preguntas antes de comenzar este bloque quisiera decirles que probablemente no haya la posibilidad ni el tiempo de absorber todas las consultas que tienen e indicarles que toda la información sobre contratación docente está en www.minedu.gov.p slash reforma guión magisterial slash contrato aquí van a encontrar guías de postulación por modalidad la normatividad vigente documentos de preguntas y respuestas y los anexos en word que pueden descargar y ser llenados para colocarlos en su expediente también indicarles que tenemos el correo electrónico contratodocente arroba minedu.gov.p para absorber las consultas muy bien sin más preámbulos entonces vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas vamos a entrar a lo que ya nuestro equipo ha organizado estas consultas Andrés es bastante la cantidad de preguntas que tenemos pero vamos a correr para poder atender en este corto tiempo el mayor número de consultas hola buenas tardes soy de los GEL6 en la modalidad de la PUM en la entrega de expedientes se están solicitando hoja de vida documentada mi consulta es si debo adjuntar aparte de mis resoluciones mis salonarios o boletas de pago todos los años trabajados eso nos hace la consulta una profesora si Andrés no te escuchamos si gracias interesante la pregunta Anita y esto nos invita de repente ahí a poder compartir con todos nuestros maestros y maestras que nos acompañan para la modalidad de contratación de la PUM debo yo de acreditar los requisitos de formación cierto es decir mi título y obviamente de acuerdo a mi grupo de inscripción por citar un ejemplo para postular al nombramiento para el nivel inicial que es lo que me piden acreditar mi título de profesor o de licenciada en educación en el nivel inicial o también pueda ser profesora de el nivel primaria más una segunda especialidad y años de experiencia correcto entonces eso es lo que yo debo de acreditar no debería de acreditarse el tema de esto la digamos la experiencia laboral si es que no se encontrara en condición de empate con otra postulante si si el profesor no está empatado con otro postulante es solamente acreditar el requisito de formación y eso es lo que vamos de repente a través de los grupos de whatsapp que tenemos con los implementadores de la UGEL para poder hacer esa precisión si yo soy postulante y me encuentro empatado con otro colega obviamente si debo yo de adjuntar todos mis demás de repente documentos grados que acrediten experiencia laboral y méritos porque obviamente van a aplicar el anexo 10 para poder desempatar pero si yo no estoy empatado con nadie solamente es acreditar los requisitos de formación muy bien Andrés Andrés creo que sería importante hay bastantes opiniones encontradas sobre el tema de la modificación de los cuadros de méritos de la PUM 2019 si tú nos puedes hacer un resumen muy concreto sobre este punto bien Anita ahí compartir con todos nuestros maestros y maestras que nos están acompañando en la presente transmisión en vivo la primera modalidad de contratación es la contratación por resultados de la PUM ¿cierto? ¿quiénes participan? participan aquellos profesores que rindieron la PUM la Prodémica Nacional y se inscribieron a una mujer de acuerdo a lo que establece el artículo quinto del decreto supremo cero uno veinte veintidós estamos restableciendo los efectos de los cuadros de méritos del año dos mil diecinueve y los cuales van a ser utilizados para esta modalidad de contratación para el año dos mil veintidós ahora bien en el año dos mil diecinueve hubieron aproximadamente veintiocho mil docentes que por diversos motivos en algunos casos de repente familiares tecnológicos o de ubicación que no pudieron elegir una UGEL dieron si la PUM obtuvieron un puntaje pero no pudieron elegir una UGEL entonces estos maestros en el año veinte veinte y veinte veintiuno no pudieron participar de esta primera modalidad tuvieron que esperar todavía la modalidad de contratación por evaluación de expediente entonces atendiendo a este pedido es que el Ministerio de Educación a través de la resolución viceministerial cero cuatro dos mil veintidós guión INEDU tiene un marco normativo vigente aperturó el aplicativo y dispuso que estos maestros que no habían elegido UGEL en ese año puedan hacerlo ese es el único paso que les había quedado pendiente entonces eligieron la UGEL y de acuerdo al puntaje que obtuvieron se ubicaron en el orden de prelación que les correspondía entonces no es que se les haya dado una modificación no es que se les ha modificado tampoco podían ir al final porque obviamente ellos tenían un puntaje que obtuvieron en ese año producto de haberse sometido a la prueba única nacional muy bien Andrés nos consulta la profesora Juana en caso de empate ¿qué documentos se presentan en el expediente? bien en caso de empate ¿sí? y ahí de repente para hacer una precisión cuando hablamos de empate nosotros tenemos que ver el cuadro de méritos que el empate sea en el orden de prelación ¿sí? ahí atención estimados maestros y maestras que nos están acompañando es el empate en el orden de prelación ¿sí? no es el empate en el puntaje final sino es en el orden de prelación entonces si yo estoy en esa situación por decir llego al orden de prelación ocho y está el postulante Juan Pérez y al que sigue igual orden de prelación ocho postulante Juan Díaz entonces ellos saben que tienen que ser desempatados entonces ahí van a tener que presentar obviamente adicional a su título porque el título con el cual se están presentando no les otorga puntaje de repente tienen un doctorado una maestría tienen diplomados toda su experiencia laboral y se califica hasta un máximo de cincuenta meses y méritos todo eso se tiene que presentar la pregunta también podría saltar tiene que ser legalizado tiene que ser fedateado mis expedientes que debo de presentar o mis documentos y la respuesta es que no ¿por qué? porque en el anexo cinco de la norma de contrato docente en el último casillero que estamos declarando señalamos que declaramos bajo juramento la veracidad de los documentos que presentamos en copia simple entonces los profesores que están en esa condición de estar empatados deben de presentar los documentos para poder acreditar puntaje en formación académica formación continua experiencia laboral y méritos muy bien Andrés el profesor Pedro nos hace una pregunta muy interesante dice si el día de la adjudicación no deseo esa plaza porque tiene menos horas y deseo más horas ¿puedo esperar la siguiente adjudicación o tienen que obligarme a escoger esa plaza de menos horas? Andrés te escuchamos Andrés no te estamos escuchando muy bien muy bien vamos a dar una pausa de un minuto por favor tenemos unos problemas técnicos vamos a darle un minuto para que Andrés se pueda volver a conectar ha tenido algún problema con el internet nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Estos problemas técnicos que siempre se presentan en la virtualidad vamos a continuar con las consultas Andrés Andrés y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video si el día de la adjudicación podía rechazar una plaza que no le convencía que no tenía las características que él desea o si tiene la obligación de aceptarla Andrés te escuchamos creo que seguimos con problemas técnicos mientras tanto vamos a repasar algunos algunos este alguna información importante para los docentes repetirles que toda la información la normatividad guías de contratación y toda la información que pueden ustedes encontrar está en www.minedu.gov.pe es la reforma guión magisterial es la contrato y para consultas pueden escribirnos a contratodocente arroba minedu.gov.pe a ver si esperamos unos minutos a Andrés que ha tenido unos problemas técnicos para la tranquilidad a los docentes que estamos contestando las preguntas en breve estamos muy atentos a todas las consultas que nos han nos han hecho llegar a a a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias. Bien, debemos de tener en cuenta aquí, Anita, y bueno, antes de empezar ahí las disculpas con todos nuestros queridos participantes de parte de esta normalidad. A veces la señal no fue una mala pasada. Bien, entonces, ante la pregunta. En la modalidad de contratación por resultados de la PUN, el día y hora de la adjudicación es en donde tiene que desarrollarse y acabarse, tratar de acabar todas las plazas que se tienen. Se agotó el cuadro de méritos, adjudicaron hasta el último postulante y yo ejercí mi derecho a decir, no deseo adjudicarme, yo me encuentro todavía en el cuadro de méritos. ¿Cierto? Ahí tener bastante en cuenta a los postulantes que se abstienen de adjudicarse, ¿no? Porque obviamente el hecho de abstenerse es de las plazas que yo ya me encuentro ahí en ese orden, ¿no? Para poder esto ser llamado. Muy bien, Andrés, otra profesora nos hace llegar esta consulta. ¿Se van a autenticar todos los documentos? Bien, allí para dar respuesta a la estimada maestra. La norma, a través del anexo 5, dispone que el profesor declare bajo juramento que los documentos que está presentando en copia son obviamente copia fiel del documento en original, ¿no? No es necesario, no se indique en la norma que los documentos tengan que ser fedateados, autenticados o legalizados, ¿no? Tienen que ser en copia simple. Muy bien, esta consulta me parece que ya la has absuelto, pero vale la pena hacer hincapié en ella. Dice, ¿cuándo se empata en la presentación de expedientes tiene que estar empatado en las tres subpruebas o solo se considera la nota final? Bien, ahí para hacer la precisión, el empate tiene que ser en todas las subpruebas, pero más que ello, estimados maestros o maestras, fijarse el empate en el orden de prelación, ¿sí? Si yo estoy empatado en el orden de prelación significa que en las tres subpruebas también estoy empatado, ¿no? Entonces ahí yo, adicional a presentar mi expediente para acreditar los requisitos de formación académica, tengo que presentar si tengo maestría, doctorado, mi experiencia profesional, diplomados y méritos, ¿no? Porque eso me va a dar a mí un puntaje y va a ser pues que de repente en ese orden de prelación empatado, sea yo el primero en ser llamado o sea el segundo, ¿no? Después de que con quien he sido empatado. Muy bien. Andrés nos pregunta si el profesor puede participar por la evaluación de expedientes en dos UGELs distintas. Bien, la norma establece de que la presentación del expediente es a una UGEL, ¿no? Entonces ahí sí tener bastante en cuenta, estimados maestros o maestras, que la presentación es en una sola UGEL. Aquí viene una consulta de un profesor nombrado, entiendo yo, señala lo siguiente. Van a permitir que los docentes nombrados se acudiquen en las plazas de contrato docente. La norma indica que para ello deben presentarse los horarios de ambos colegas y demostrar que no existe cruce de horarios. Todos sabemos que en enero aún no están listos estos horarios. Bien, ante la respuesta, me remito a lo que establece la Constitución, ¿no? Ningún servidor público puede percibir más de dos remuneraciones por parte del Estado, salvo, a excepción, que uno de ellos, uno más, sea por función docente. Entonces, ¿el maestro nombrado puede acceder a un contrato? Sí, porque obviamente cumple ese requisito. ¿Un maestro contratado puede acceder a otro contrato como docente? También. Pero se tiene que acreditar la inexistencia de la incompatibilidad de horario o de distancia. Y cómo se acredita con los horarios de trabajo. Entonces, allí obviamente los directores de algunas ediciones educativas sí están otorgando los horarios, ¿no? Entonces, quien se encuentre en esa condición y desee de repente acceder a la contratación o un contrato adicional, debe de presentar. Si no lo tuviera, obviamente no va a poder ser y el comité va a tener que pasar al siguiente postulante en el orden de prelación para hacer llamada. Aquí nos preguntan, ¿cómo sé que me encuentro ante un empate? ¿Es el puntaje u orden de mérito? Entiendo que la respuesta que ya he señalado es el orden de mérito, ¿no? Orden de prelación, estimada Ana. El orden de prelación. ¿Las constancias de Perú Educa valen en este proceso? ¿Constancias de Perú Educa? Bueno, lo que indicamos que son válidas para poder reportar puntaje son las capacitaciones, los talleres. Entiendo que si es una constancia, debe ser una constancia de capacitación, una constancia de un taller o de una actualización. Y obviamente si cumple con los requisitos, bien puede ser válido para otorgar puntaje. Muy bien. ¿Para el llenado del anexo 1 se llena la cláusula 2 donde piden la plaza? A ver, no sé si me puedas volver a indicar la pregunta, si me dan. Nos indican que para el llenado del anexo 1 se debe llenar la cláusula 2 donde se pide el número de plazas. No, no, no. A ver, el anexo 2 viene a ser la relación de plazas que se está publicando para el proceso de contratación docente. No tiene, digamos, relación con el anexo 1. El anexo 1 es el contrato por servicio docente. Y obviamente a mí me otorga el comité el contrato cuando yo ya fui adjudicado. Y si he sido adjudicado es porque he tenido que haber elegido un código de plaza. Ese código es el que tengo que consignar en mi anexo 1. Muy bien, Andrés. ¿Cómo acredito las TICs? ¿Cómo se acreditan estas TICs? Bien, puede ser a través de una certificación, ¿sí? De haber llevado algún curso en Pereduca. Ha habido varios en lo que son actualizaciones de tecnologías de la información y comunicación. ¿Se deben foliar los documentos? Es la consulta de una profesora. Sí, efectivamente, debe de foliarse a efectos de que el comité pueda tener mayor, digamos, comprensión del mismo, ¿no? ¿Se deben presentar las boletas de pago? Efectivamente, sí, madonna. Las boletas de pago acreditan o sustentan justo junto con el contrato de trabajo para las instituciones educativas privadas y boletas de trabajo más resolución de contrato para el caso de acreditar experiencia en instituciones educativas públicas. El docente nos pregunta, ¿cuándo se realizará la adjudicación? Bien, ahí le invitamos a revisar los canales de comunicación de la UGEL en donde, digamos, se ha inscrito para la modalidad de contratación por la PUM o a donde ha presentado su expediente si está participando en la modalidad de contratación por evaluación de expediente y obviamente ha tenido que haber indicado los días en las cuales se va a tener que hacer o se va a tener que implementar tal o cual actividad. ¿El expediente se presenta físico o digital? ¿La adjudicación será física o presencial o digital o virtual? Es importante aclarar estos dos puntos. Sí, estimada Ana, eso lo define el comité, ¿cierto? Eso lo define el comité. Si el comité indica que la presentación del expediente va a ser de manera física, es porque obviamente va a garantizar, digamos, todas las medidas de seguridad tanto para los trabajadores de la UGEL que van a recibir el expediente como para quienes van a presentarlo. Ahora, si también indica que va a ser de manera virtual, va a garantizar la implementación de una plataforma para poder recepcionar los expedientes. Ahora, el acto de la adjudicación también puede ser de manera presencial garantizando todos los protocolos de seguridad o también puede ser virtual, garantizando que se cuente con la plataforma, obviamente que albergue la capacidad para poder permitir el ingreso de todos sus postulantes. Aquí un docente un poquito inconforme dice, muy tarde con esta transmisión las UGEL se están pidiendo documentos que no han señalado. Muy bien, solo aclarar en este punto, el ministerio tiene canales de comunicación con las UGEL y canales de comunicación con los docentes. Hace semanas ya el ministerio de educación ha realizado una capacitación a todos los comités de contratación que se forman en cada UGEL. Muy bien, vamos a hacer la siguiente consulta. El profesor dice, ¿los coordinadores de PRONOI, en qué etapa o por cuál modalidad se postulan? Bien, interesante Anita la pregunta, porque obviamente nos invita ahí a decir lo siguiente. A ver, la modalidad de contratación por resultados de la PUN, ¿sí? Precede a quienes participaron de la PUN en el año 2019. Obviamente yo tengo que ver mis grupos de inscripción y los contratos, o en su efecto los coordinadores de PRONOI o las plazas de docentes de PRONOI no formaron parte del proceso de nombramiento de 2019. Entonces no podrían estas plazas ser adjudicadas con los postulantes que forman parte de los cuadros de méritos de la PUN. Estas plazas tienen que ser adjudicadas en la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Muy bien, vamos a comenzar a contestar las preguntas, las últimas consultas que nos han llegado del chat, Andrés, porque ya tenemos, se nos han agotado las preguntas que nos habían preparado el equipo. Dice, aclaren sobre la documentación a presentar en la modalidad de la PUN. ¿Qué podemos decirle al respecto al docente? Bien, debemos de precisar que la documentación que se presenta para quien está participando en la modalidad de contratación por resultados de la PUN debe de presentar los requisitos de formación académica, los cuales deben de guardar correspondencia con la norma que dispuso el nombramiento, que es la RBM 033-2019-MINEDU. Adicionalmente, deberá de presentar los anexos 5, 6, 7, 8 y 9, donde los anexos 5, 7, 8 y 9 son los que están en el decreto supremo 015-2020-MINEDU, mientras que el anexo 6 es el que ha sido actualizado a través del decreto supremo 001-2022-MINEDU. Son los documentos que debe de presentar, y tal y cual lo ha señalado estimada Ana, estos están alojados en la página web de la ley de reforma magisterial. Ahora bien, ¿qué pasa si estando esto como, digamos, en los cuadros de méritos de la PUN, me encuentro empatado? Y acá sí, no sé si me puedas permitir, Anita, voy a compartir pantalla como para que los maestros puedan rápidamente saber dónde ubicarse, para que ellos puedan decir si me encuentro empatado o no estoy empatado. Por supuesto que sí. Adelante, Andrés. Bien. Entonces, voy a compartir pantalla. Sí, un minuto, por favor. Mientras compartes pantalla, decían que el anexo 5 no ha publicado los anexos. Los anexos de la norma están publicados en la página de la reforma magisterial. Los invitamos a visitar. En la última sección de formatos van a encontrar todos los anexos en Word para que puedan ser descargados y colocados en su expediente. Sí, estimada Ana, ¿me confirma si pueden ver mi pantalla, por favor? Podemos ver, Andrés, lo que nos estás mostrando. Bien, estimados postulantes. Entonces, este es la, digamos, el cuadro de méritos de la región Amazonas. Voy a citar un ejemplo, actualmente el Augel Bagua. Y aquí nosotros tenemos el orden de mérito. ¿Quién es llamado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? Pero como ustedes pueden ver, aquí en el orden de prelación 23 hay dos postulantes que están empatados. ¿Sí? Bien, orden de prelación 23 y orden de prelación 23. Y están empatados. Subprueba 1, 38 puntos. Subprueba 2, 16, 60, igual. Orden de méritos. O, perdón, puntaje 114. Aquí hay dos postulantes que tienen el mismo puntaje. Pero no porque tengan el mismo puntaje final están empatados. Porque uno está en el orden de prelación 8 y la otra postulante está en el orden de prelación 9. Entonces, el orden de méritos es lo que va a determinar el que ustedes, estimados maestros y maestras, puedan determinar que se encuentran empatados con otro u otros profesores más. Porque puede ser que haya un empate de dos o de tres, dependiendo de las casuísticas que se puedan presentar. Muy bien, Andrés. Hay muchas dudas sobre el tema de las boletas de pago, ¿no? Unos dicen hasta qué año se debe presentar la boleta de pago. Otros preguntan si yo estoy en un colegio nacional o he trabajado en colegios nacionales. Tengo que presentar estas boletas de pago. Por favor, oriéntanos al respecto. Bien, la norma establece que tiene que acreditarse la experiencia. Y la experiencia se acredita con las resoluciones directorales más las boletas de pago. Ahora bien, si no tengo las boletas de pago, porque obviamente son 12, perdón, 10 en el año, yo puedo adjuntar a esto el tema de las constancias de pago. Obviamente, en un solo documento, la UGEL me puede decir que se le ha remunerado por tal año, de tal mes a tal mes. Ahora, ¿por qué es que es importante el adjuntar las boletas de pago? Porque obviamente eso, junto con la resolución, no solamente le va a otorgar puntaje por experiencia, sino también el puntaje por la bonificación, ya sea porque la institución educativa se encuentra ubicada en una zona rural, zona de frontera o zona BRAE, ¿no? Entonces, es importante, no solamente con la presentación de la resolución le van a otorgar el puntaje o las bonificaciones, sino que tiene que ser resolución de contrato, resolución directoral de contrato, directoral regional de contrato, más las boletas de pago. O si no hubiera boletas de pago, la constancia de pago emitida por la oficina de tesorería de la UGEL o de la DRE. Andrés, ¿todos los cronogramas son iguales? ¿Nos consulta un docente? Bien, los cronogramas tienen que ser aprobados teniendo en cuenta las semanas en las cuales la norma de contratación docente ha dispuesto. Y la contratación, el decreto supremo 015-2020-MINEDU, ha establecido que la modalidad de contratación por resultados de la PUM arranca el día 17, es decir, el día de hoy, y se tiene que desarrollar en un máximo de 12 días. Es decir, tendría que ir hasta el primero de febrero. Ahora bien, dependiendo, digamos, de la complejidad de cada dirección regional de educación, pueden darle, si obviamente los años anteriores han tenido mucha cantidad de participantes, pueden darle 3, 4 días para presentación de expedientes. Ahora bien, si de repente en algunos casos dicen, bueno, ya yo no tengo muchas plazas, con lo cual no tengo muchos postulantes, puedo darle 3 días. Cada región aprueba dentro del 17 al 1 de febrero la distribución de los días para cada actividad dispuesta en la norma de contrato docente. Entonces, todos los cronogramas no siempre van a ser iguales, pero sí empiezan todos el 17 y terminan el 1. Muy bien, Andrés, nos preguntan, ¿dónde podemos ver estos cuadros de méritos publicados y recientemente actualizados? Bien, se encuentran en la página web de... De evaluación docente. De evaluación docente, efectivamente. Ahí hay un link en donde están actualizados los cuadros de méritos. Y ahí van a estar, pues, los maestros que formaron parte del cuadro de méritos 2019, más quienes se hayan inscrito ahora último por disposición de la Revolución Vice-Ministerial 04-2022-1. Andrés, esta duda es muy común entre varios docentes. ¿Cuál es el orden del expediente para presentar el expediente tanto a la PUN como por evaluación de expedientes? De repente ahí tienes en la lámina, nos podrías explicar cuál es el orden de los documentos que deben presentar. Pues tiene muchas dudas para presentar su expediente. Bueno, el orden de prelación no es que hayamos dispuesto el hecho de que tiene que ser primero el título o primero el doctorado, después la maestría, de ahí el título, de ahí los diplomados, experiencia laboral y méritos. Pero, digamos, lo que sugerimos es que guarde relación con los criterios de evaluación que establece la misma norma, ¿no? Y entonces acá, de repente, me permito compartir lo siguiente, ¿no? Un minuto, por favor. Sí, Andrés, para que podamos aclarar esta duda de los docentes sobre la presentación de expedientes. Y entiendo que tiene que ver porque tienen que folearlo. Entonces, requieren, están un poco preocupados por el orden. Efectivamente. ¿Se ve la pantalla, estimada Ana? Sí, sí, Andrés, podemos verlo. Hemos indicado que en el paso 2 para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, son estos los cuatro criterios de evaluación, ¿no? Que obviamente está en el orden del anexo 10, que es la ficha de evaluación. Entonces, se sugiere, se recomienda que sea también en ese orden. Pero si nos preguntan, ¿la norma me establece un orden que yo debo presentarlos? No. Sí le establece un orden para la calificación al comité, porque obviamente tiene que observar la ficha de evaluación. Entonces, se sugiere, pues, no de que primero vayan los documentos que acrediten formación académica y profesional, después los documentos que acrediten la formación continua, seguido por los documentos que acrediten la experiencia laboral, y finalmente los documentos que acrediten los méritos, ¿no? Ese es el orden en el cual el comité va a aplicar la ficha de evaluación. Muy bien, Andrés, si para la modalidad de contratación por la PUM, tienen que presentar estas boletas de pago. A ver, habíamos indicado de que si el postulante no se encuentra empatado, solamente tiene que acreditar los requisitos de formación académica, más los anexos del 5 al 9. Pero si yo veo que en mi orden de prelación estoy empatado con otro profesor, obviamente, el comité tiene que saber a quién de los dos va a llamar primero. Y ese saber a quién va a llamar primero implica el aplicar la ficha de evaluación, que es el anexo 10. Entonces, yo ahí sí tengo que presentar, si tengo doctorado, tengo maestría, tengo diplomados, tengo experiencia laboral, tengo méritos, los tengo que adjuntar. Porque eso es lo que le va a servir al comité para poder ver a quién llama primero, ¿no? En ese rango de empate que voy a estar. Muy bien, nos consulta Victoria. Como auxiliar de educación, ¿puedo participar en una plaza de contrato? Bueno, efectivamente, estimada Victoria, puede usted presentarse para poder participar a una plaza de contrato. Obviamente, debe tener en cuenta de que si desea mantener tanto su vínculo laboral como auxiliar más el contrato adicional, tiene que acreditar que la inexistencia de incompatibilidad en el horario o la instancia. Ahora bien, si se desarrolla en un mismo turno, tiene usted que evaluar las consideraciones administrativas que, de acuerdo a su régimen laboral, le permitan. De repente, licencias, eso es algo que ya dentro de su régimen como auxiliar de educación va a tener que evaluar. Marisol Jontop nos preguntaba, ¿qué documento tienen que presentar las personas que tienen segunda especialidad? Los maestros o maestras que tienen segunda especialidad, obviamente, tienen que presentar su título, ¿no? El título universitario, el cual acredita el que ya otorgaron ese estudio, ¿no? O concluyeron ese estudio. Muy bien, hay una pregunta bastante repetitiva de nuestra compañera Liar. ¿Los DNI vencidos van a ser considerados en este proceso? Bueno, no se ha establecido que el DNI sea vigente, solamente contar con el documento nacional de identidad. Ahora bien, se le recomienda, sí, pues que obviamente pueda realizar el trámite para que pueda actualizarlo, ¿no? Pero con respecto a la contratación, no se ha regulado de que el DNI tiene que ser vigente. Dice, colocar otra vez la lámina en la pantalla. Docentes, no se preocupe, ustedes van a poder nuevamente ver este video. Esa transmisión en los videos que se van a guardar en el Facebook de Perú Educa y del Ministro de Educación, y ahí pueden volver a revisar las presentaciones y algún punto que no han podido leer por el tiempo, ¿no? ¿Es necesario presentar la constancia de pensión alimenticia? ¿De pensión de afiliación alimenticia? Es lo que preguntan aquí. Bueno, no es muy clara ahí la pregunta. Muy bien, vamos con otra pregunta. Entonces, dice, para la modalidad de evaluación de expedientes, ¿tengo que colocar un FUD? ¿Y qué anexos? Para la modalidad de evaluación de expedientes, ¿qué es lo que yo debo de acompañar? Obviamente, el formulario único de trámite. Adicionalmente, los documentos que van a acreditar el cumplimiento de los requisitos de formación, ¿no? Los de formación académica, si acredito formación continua, acredito experiencia laboral, acredito méritos, todo ello, digamos, tendiente a ganar puntaje, a ganar puntos, ¿no? Así como también los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 de las normas de contrato, haciendo la precisión que los anexos 5, 7, 8 y 9 son los que se encuentran en el Decreto Supremo 015-2020-MINEDU. Mientras que el anexo 6 ha sido actualizado a través del Decreto Supremo 015-2020-MINEDU. Estos, como ya lo has indicado, se encuentran alojados en la página web de la Ley de la Reforma, ¿no? Se puede descargar ahí en formato Word para que puedan ser fácilmente llenados. Muy bien, la profesora Olivia nos dice, por favor, respondan las preguntas sobre la constancia de IB, que es para el examen de la PUD. Vamos a recapitular un poquito lo que es la información para estas plazas de IB, Andrés, para que la profesora pueda tener claridad sobre el tema. Bien, cuando nosotros hemos hecho alusión a las consideraciones para poder adjudicar una vacante en una institución educativa de educación intercultural bilingüe y que requiera certificación, ¿sí? Que requiera certificación, el postulante que se encuentre inscrito o registrado en los cuadros de méritos de la PUM tiene que acreditar dos aspectos. Uno, el dominio oral y escrito de la lengua originaria de los estudiantes. Pues, dependiendo, digamos, de la lengua originaria, hay unos rangos mínimos que yo tengo que acreditar. Y, segundo, estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. No son esos dos aspectos que tienen que cumplirse de manera concurrente si quiero adjudicarme los cuadros de méritos de resultados de la PUM. Ahora bien, si yo estoy participando en la evaluación de expedientes, obviamente ahí ya el orden de prelación en algunos, por decir, en las lenguas amazónicas, se convierte en deseable, ¿no? Es decir, puedo no tenerlo. Y la adjudicación es en el estricto orden de mérito. Mientras que para las lenguas, esto, de zona andina, sí es obligatorio acreditar el dominio de la lengua. Y ahí, obviamente, nos vamos a los rangos mínimos de, esto, prelación. Y a través del anexo 01, esto, 2022-Minedu, nosotros hemos ahí, digamos, establecido unos rangos mínimos para la acreditación del dominio de la lengua originaria, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos hasta un rango 6, que es el dominio oral de inicio. Entonces, ahí, estimados profesores, tener en cuenta bien al momento de presentar su postulación, obviamente, estas precisiones que se ha dado. Y que, obviamente, son recogidas de la norma de contrato docente. Muy bien, la profesora Miriam Pinedo nos dice, por favor, explicar a qué se refieren con documentos que acreditan la formación académica. Bien, cuando nosotros nos referimos a los documentos que acrediten la formación académica y hablamos de quienes participan en la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional del año 2019, son los requisitos de formación académica que el profesor declaró que cumplían al momento de inscribirse para el nombramiento del 2019. Y si yo estoy participando para la modalidad de contratación por evaluación de expediente, los requisitos de formación académica son a los que hacemos alusión a los detallados en el anexo 3 del decreto supremo 015-2020-MINEDO. Entonces, hay que hacer esa distinción, ¿no? Muy bien, Andrés dice, Liz, ¿por qué no han sacado aún la lista de plazas? Liz, profesora, le comunicamos que nosotros hemos publicado el día de hoy en la página de la Reforma Magisterial una prepublicación de plazas, teniendo en cuenta que la publicación final está a cargo de cada ujel. Muy bien, Andrés, vamos a seguir con esta consulta. ¿Se pueden presentar todos los anexos digitalizados? ¿Tienen que presentarse todos los anexos digitalizados con firma virtual y huella digital? A ver, la primera interrogante. ¿Se deben de presentar todos los documentos digitalizados siempre y cuando el comité haya establecido que la presentación del expediente es virtual? Si es virtual, obviamente los tengo que digitalizar, ¿no? Y con respecto a la firma virtual, no es una firma digital, ¿no? Yo firmo, le tomo una foto y ahí lo pego a mi documento, ¿no? O de repente imprimo el documento, lo firmo, lo escaneo. La cosa es que tiene que evidenciarse la firma y la huella digital, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿lo debo de presentar de manera virtual o digital? Siempre y cuando el comité haya establecido que la presentación del expediente sea a través de ese medio virtual. Muy bien, aquí nos hacen una pregunta bastante interesante. Dice, buenas tardes. Si no alcanzo a la plaza en la PUM, ¿paso automáticamente a la otra etapa? ¿O también debo presentar los mismos documentos que la PUM? Interesante la pregunta, estimada Ana. Cuando se termina, digamos, las plazas de ser adjudicadas en la modalidad de contratación por resultados de la PUM y hay todavía postulantes pendientes en el cuadro de méritos, ¿sí? No es que ellos pasan automáticamente a la segunda modalidad, porque todavía el cuadro de méritos no se ha agotado. ¿Cuándo pasamos a la modalidad de contratación por oración de expedientes? Cuando el cuadro de méritos se agotó. Si tengo cuadro de méritos, de repente, quincena de marzo, se pueden generar más plazas por licencias. Esas plazas tendrán que ser publicadas y tendrán que comunicarse a los profesores que están todavía pendientes en el cuadro de méritos de ser llamados para que el día y hora que señala el comité puedan estar y ser adjudicados, es decir, ser llamados, ¿no? Entonces, yo habilito la modalidad de contratación por evaluación de expedientes cuando agoté hasta el último postulante del cuadro de méritos, es decir, ya no tengo más postulantes, pero tengo todavía plazas vacantes que necesitan ser cubiertas. Entonces, recién ahí habilito la modalidad de contratación por evaluación de expedientes. Muy bien, dice Roberto Rodríguez, ¿para este concurso de nombramiento 2022 habrá una nueva inscripción o se tomará en cuenta la inscripción del año 2020? Roberto, nosotros estamos ahorita en el proceso de contratación docente. Te recomendamos que te comuniques con la dirección de evaluación docente, ahí te pueden resolver esta duda sobre el concurso de nombramiento. Muy bien, pregunta, ¿todos debemos acreditar en las TICs o solamente en caso haya un empate? Bien, el postulante que al momento de ver la lista de plazas vacantes y la UGEL de repente identifique, esta plaza pertenece a un aula semipresencial, si está así identificado, obviamente yo tengo que ver, si yo tengo el cervicado de las TIC lo presento, porque eventualmente pueda ser que de acuerdo a mi orden de prelación pueda de repente elegir esa plaza. Pero si yo veo la lista y ninguna está identificada como semipresencial, no es necesario que yo lo presente, ¿no? Aunque es decisión ya del postulante, ¿no? Quiere, tiene y puede presentarlo, lo puede hacer, pero eso no significa que va a desempatar, ¿no? Eso no significa que es criterio para desempatar. Muy bien, aquí una profesora nos indica, no está clara la fecha para presentar los expedientes. Volvemos a reiterar que la presentación de expedientes se realiza en el marco del cronograma que ha aprobado la Dirección Regional de Educación. Usted tiene que ver por los canales de la DRE o de la UGEL a la que va a participar para que pueda estar informada exactamente de las fechas a las que va a presentar el expediente. Maju Peña dice, en caso de unidocente, sabiendo que una plaza de revitalización es el 75%, ¿debe ser EIB o igual deben contar con la constancia? Esa es la consulta que nos hace la profesora Maju. Bien, estimada profesora, cuando nosotros vemos la prepublicación de plazas, ¿no?, ya vienen identificadas qué plazas requieren certificación, ¿no?, qué plazas requieren certificación. Entonces, ustedes pueden descargar la lista de plazas que ha prepublicado el MINED y cotejarla con la publicación final que realiza la UGEL, ¿no? Entonces, si ya viene, digamos, ya identificada, las plazas han sido validadas también por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y son ellos los que han identificado de acuerdo a los porcentajes quienes requerirían certificación. Si está así señalado, el profesor o profesora que desea adjudicarse, tiene que acreditar el dominio de la lengua original. Muy bien, Andrés, vamos a ir con la última pregunta, o todavía nos quedan algunos minutos. Estamos teniendo una cantidad enorme de consultas. Por favor, decirles a todos los docentes que si bien es cierto, vamos a hacer todo el esfuerzo por responderlas, es probable que no lo lleguemos a hacer. Entonces, tener algunos canales de información, como es la página www.minedu.gov.p slash reforma guión magisterial slash contrato. Aquí hemos colocado ya toda la información sobre el contrato docente. Tienen las guías, tienen el orden, quienes participan, a dónde postular. Tenemos también las plazas recién prepublicadas. Por favor, visitar esta página web y si tienen dudas, escribirnos a contratodocente arroba minedu.gov.p El auxiliar nombrado que trabaja como docente al mismo tiempo, no, disculpen, no está clara esta consulta. Los que están nombrados aparecen en el orden de mérito, ¿podrán tener una plaza para trabajar? Entiendo yo que primero se agote el cuadro de méritos. Por favor, Andrés, acláranos esta duda de este profesor. Sí, bien, efectivamente, como has indicado ahí, estimada Ana, puede darse también el siguiente escenario, ¿no? Profesor nombrado que se presentó para el proceso de nombramiento docente y se encuentra en el cuadro de méritos de la PUN. Para ser adjudicado, tiene que acreditar con los horarios de trabajo, tanto de la institución educativa donde está nombrado, como de la institución educativa donde está la plaza que él está eligiendo en ese momento, ¿no? Tiene que presentarlo al comité, a efectos de que el comité pueda verificar que no existe, ¿no?, incompatibilidad en el horario o en la distancia para poderse trasladar, ¿no? Si no lo acredita, no le van a poder adjudicar. Igual también para el auxiliar nombrado. Un auxiliar nombrado también puede estar en el cuadro de méritos de la PUN. O también puede presentar su expediente para la modalidad de contratación por evaluación de expediente. Y es ahí también donde el comité tiene que requerir los dos horarios, tanto de su primer vínculo laboral, ya sea como docente o auxiliar nombrado, y a dónde está eligiendo adjudicarse. Nos indican acá, Flor, por favor, ¿es necesario presentar la constancia del SUNEDU en los títulos pedagógicos? Bien, debemos de tener en cuenta ahí, estimada Ana, de que es, digamos, exigencia por parte del comité el poder verificar que los títulos se encuentran debidamente registrados, ¿no? Entonces, yo presento mi título y mi título obviamente ha tenido que haber sido registrado, y eso está, me parece que en el reverso, ¿no? Hay un registro. Entonces, obviamente es fácil, es de fácil verificación por parte del comité. Ahora bien, si el comité tuviera alguna duda, puede hacer las consultas, esto, a través de los portales de esto, la SUNEDU, para poder verificar si efectivamente están registrados o no. Eso, obviamente, es un control posterior, porque no nos olvidemos de que el postulante en el anexo 5 declara la veracidad de toda la documentación que está presentando. Muy bien, la profesora Laura Luz Copa nos dice, ¿cómo ingreso para descargar mis boletas? Profesora Laura, nosotros tenemos la plataforma de servicios para el servidor público, donde usted podrá encontrar tanto el servicio Mi Boleta como Mi Legajo, para el caso de actualizar también la información en su legajo. Puede ingresar a la página www.minedu.gov.p slash reforma guión medio magisterial. Ahí va a encontrar un link que dice plataforma de servicios. Usted va a ingresar ahí con la contraseña y clave que le ha generado la participación en algún concurso de evaluación docente. Y si en caso no tuviera clave generada, puede comunicarse con su gel para que se la puedan generar. Este es el paso para poder acceder a estos servicios de la plataforma de servicios para el servidor público. Nos pregunta Heidi Flores Cabezas, ¿para el cuadro de méritos de contrato por evaluación de experientes para SEBA, de primaria, se necesita, ¿qué formación académica o años de experiencia en el nivel se necesita? Eso es lo que nos pregunta la profesora Heidi. Bien, debemos tener en cuenta que esto, si es modalidad de contratación por evaluación de expediente, lo que nos indica el decreto supremo 015 es que yo tengo que irme al anexo 3, y ahí establece varios órdenes de prelación. Entonces, ahí es un poco el saberse cuál es su formación profesional y tratar de ubicarse en alguno de los órdenes de prelación del anexo 3. Y obviamente al momento de postular, indicar. Yo postulo para la modalidad de educación básica alternativa, ciclo inicial intermedio, y me encuentro en el orden de prelación A, o B, o C, o D. Entonces, es lo que podríamos indicarle, estimada Ana, no es que exista un único perfil, sino hay varios órdenes de prelación, y dentro de ellos se le requiere, digamos, cierto nivel de estudio, o en algunos de ellos se complementa con tiempo de servicio. Así también, invitarle para que pueda revisar el decreto supremo 01-2022-MINEDU, porque ahí también se hacen algunas precisiones respecto a la modalidad de contratación por evaluación de expedientes, puntualmente para los cuadros de, para los órdenes de prelación de EVA. Muy bien, Andrés, vamos con la última consulta para finalizar esta videoconferencia. La profesora Dina Anayak dice, ¿de dónde sacamos las constancias de E y B? Bien, si el profesor se encuentra en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, puede ingresar a la página web de la DI y puede descargar, porque entiendo que cuenta con su usuario y contraseña, para poder descargar su constancia. Ahora bien, también tenemos conocimiento de que la DI, a solicitud de la UGEL, ha realizado evaluaciones extraordinarias de la lengua, que obviamente tienen ahí sus constancias, ¿no? Entonces, obviamente, si ha rendido esa evaluación extraordinaria, la DI ha tenido que haberle hecho llegar su constancia. Andrés, sería importante explicarles de repente qué significa DI. Ah, la DI es la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Disculpa, Anita. No, estamos acostumbrados nosotros a hablar en siglas. Muy bien, vamos a dar por culminada este webinar. Lamentablemente no hemos podido contestar la cantidad enorme de consultas. Podemos hacerlo, podemos, tenemos la esperanza de poder hacerlo por el correo electrónico que le hemos comentado ya. No sin antes recordarle a los participantes que van a encontrar toda la información de contrato docente en www.minedu.gov.p slash reforma guión magisterial slash contrato. Aquí encontrarán las guías de postulación por modalidad, la norma actividad vigente, documentos de preguntas y respuestas, y los anexos en Word que pueden descargar para presentar en su expediente. Así mismo, les reitero el correo para consultas, contrato docente arroba minedu.gov.p. Doctor Andrés, sus palabras finales para concluir con esta transmisión. Bien, digamos, reiterar el compromiso por parte del Ministerio de Educación de poder acompañarlos en este proceso de contratación docente 2022, indicar de que estamos poniendo a disposición todo nuestro esfuerzo para poder hacer de este proceso que sea el más amigable, el más comprensible. Estamos poniendo a disposición en la página de la ley de reforma magisterial, en el espacio alojado para contratación docente, todos los documentos orientadores, anexos, algunas videoconferencias, que les puedan servir a efectos de poder tener una, digamos, una participación tranquila y amigable, ¿no? Obviamente ya el hecho de adjudicarse está atado al número de plazas que pueda, digamos, tener la UGEL, ¿no? Y obviamente la ubicación en la cual se encuentran. Nada, saludarlos, a seguirse cuidando, por favor. Estamos todavía en una situación un poco difícil con el estado de emergencia sanitaria. Bien, listo. Decirle a los docentes, hemos leído varias opiniones, algunas quejas también sobre la UGEL 5. Nos han manifestado en el chat de manera reiterada. No se preocupen, estamos donando nota. Tenemos un equipo que está destinado por región y nos vamos a comunicar con la UGEL 5 para ver cómo podemos solucionar de repente las demoras en las publicaciones que están teniendo. Algunos dicen que están pidiendo más documentación de la necesaria. No crean que no hemos tomado nota. Vamos a hacerlo y vamos a tratar de colaborar para que este proceso fluya lo mejor posible. Darles muchas gracias a la participación de todas y todos los docentes que se han reunido en este primer webinar que realiza la Dirección Técnico-Normativa de Docentes en este año. Esperemos que este año nos acompañe la salud y el trabajo. Por ello es necesario estar atentos en las fechas de vacunación para los niños y niñas de 5 a 11 años que ya está pronto a iniciar, que nos permite estar protegidos, ¿no? Y lograr un retorno responsable a las instituciones educativas. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.